Sí, atención, me desperto esta mañana con muchas ganas de violar a mi... Hola cariñito, hola bolomío, tú sabes, no te escape, no te escape, no, no, tú no te habías pensado todavía, tú sabes cuántas leyes hay protegiendo lince, ¿eh? ¿Y tú sabes tú cuántas leyes hay protegiendo un gato? No hay ninguna, no hay ninguna ley para ti, ni petojete, ay, pobreco mío, que no hay ninguna ley que te proteja, ay, sí, ponte para allá mientras busco la vaselina, venga, vete, maricón. ¿Cuánto he recordado? Bueno, que en noviembre, cuando yo estaba haciendo acopio de un artículo de la saga viernes, viernes, viernes 13, yo sí que estoy viernes 13, pesadilla en el street, para una revista con menúsquera y los artículos en castellano, cuando un compañero, un compañerito se me acercó, se me acercó, se me acercó así, sin ningún temor hacia mi persona, con la pinta que tengo, con la pinta que tengo de... a ver que se sepa. Este era yo, este, este, este era yo, este era yo, antes de comerme y de cocotas, este era yo, este era yo, ¿se entiende? Muy bien. Muy bien, claro que antes era hermoso y bello, no como ahora. Bueno, pues, recomiendo a ese compañero mío, se me ha acercado y me ha dicho con todas las palabras, poniendo en peligro su vida, su vida mortal y su vida espiritual, porque yo cuando cojo a uno le rompo hasta el alma, se me ha acercado y me ha dicho. ¿S repet Background? He visto a una última de impedidas que hay ahí, Fragoder. Es piedrasta. Es piedrasta así que dicenriel. Es piedrasta. Es piedrasta, Fragoder. Fragoder Culver es piedrasta. ¿Pedrasta Fragoder? ¿cuando jo displayed? Pedrasta lorosa? ¿Fragoder es piedrasta? Pedrasta es... Pedrasta. Pedrasta. ¿Hasta qué punto es pederasta? ¿Es pederasta? ¿Por qué es pederasta? A la hora de 45 minutos ya se cayó el mozete, ya se cayó, no lo maté, no, yo no mato, yo no mato en horas de trabajo. Y, ¿por qué no? Empecé a darle vueltas a la cabeza, a esta penosa película, como fue la última pedazo de mierda de Estrellando los tres orígenes, que es curioso, es curioso y diferente, como Viernes 13 orígenes es un peliculón. Halloween Orígenes, de la mano del señor Rob Zombie, es un peliculón. ¿Qué más? Viernes 13, esta, bueno, ahora no me acuerdo cuáles más orígenes es un peliculón. Ah, la bastante de Texas, es verdad, es un peliculón. ¿Y por qué, coño, no se ha tocado la china? No se ha tocado el inútil hijo de la gran puta, que no sé quién es, porque yo no me compro esa película ni a esto grifa. Pero vamos a intentar en este vídeo conocer por qué, coño, ese hijo de la gran puta se atrevió a hacer esa película de... Pesadín en el street, orígenes. A la buen, a la chú y a la fe. Aprovecho de decir que la bata me ha cerrado, o sea, kilos estoy perdiendo. Señores, la Santa Biblia, las siete películas de Frey Kruger. Me falta la última, ya lo sé, Viernes contra Jason. Frey contra Jason, la estoy intentando buscar en DVD para acabar la colección. Vamos pa' allá, vamos pa' la ciencia, vamos pa' la... Vamos pa' allá. Muy bien. Te coges el cuaderno y no te coges un puto búlgrafo, la cosa va bien. Tenemos cuaderno, tenemos una puta mierda, Pepita. Vamos, empezamos. Pesadilla en el street, va, amigos. Se sientan las bases que Frey Kruger mataba niños y los padres de dichos niños se cogen la venganza por su mano, la justicia, la venganza es otra cosa, y lo hacen churrasco de hijo de puta. No se asenta muy bien por qué coño el hijo de puta vuelve, pero vuelve y en los sueños de los niños y de los adolescentes se los pasa por la tiría. Muy bien. Pesadilla en el street 2. No se asienta ningún tipo de... de elemento que no hayan visto en Freddy Kruger 1. La película está muy bien y se asienta la base de que también puede poseer a los que están al otro lado del mundo de los sueños. De puta madre. Pesadilla en el street 3. Más de lo mismo. Se ven a la protagonista de Pesadilla en el street 1. Y... Más muertes, más esto, más de todo. Qué bonita es la muerte del titiritero. Muy recomendable para los menores de 10 años que se ríen de todo en esta puta vida y hay que espapilarlos y meterles miedo a esos pequeños cuerpos que se ríen de todo en esta puta vida. Pesadilla en el street 4. Aquí no sacan nada más que el regreso de los integrantes de la 3. Volvemos un momento a la 3. En la 3... Reconocen que el calaver de Freddy Kruger se me olvidaba este dato. No había sido... No había pasado por el ritual de la extrimunción. Y lo había intentado darle a la extrimunción. Cosa que Freddy Kruger se lo pasa por el alto de triunfo. Pero queda muy bonito de cara al público. Vamos a la 4. La 4 no ha ido absolutamente nada. En la 5... Aparece ya... La imagen de Amanda Kruger. Y ya se ve hasta la concepción de el personaje. Para que vayamos diciendo orígenes. Tanto la concepción o sea, la violación sistemática de 100 maníacos por la pobre monjita que se quedan cerradas en el sanatorio. Y el parto del señor Freddy Kruger. ¿Más orígenes que esos? Bien. La sexta parte llamada así y llamada la muerte de Freddy. Y es que se puede llamar a orígenes. Y es que se puede llamar jodidamente orígenes. porque te cuentan toda la puta vida de Freddy Kruger. Desde su estancia en un... en un... en un jodero directo en un hospicio hasta la... su estancia en una casa de acogida hasta su matrimonio su hija y sus comienzos como asesino de niños. Voy a parar que luego dice que ya te has quedado en silencio. No, no, no. Esto es más bien un... por no decir tacos, pues... bien. Bien. Freddy Kruger contra Jason. En los primeros 15 minutos... en los primeros 10 minutos... bueno, creo que llegue a 10 minutos... 5 por ahí... te cuentan absolutamente todo. Retomamos... vamos, se me ha habido una cosa... retomemos un punto de Freddy Kruger la sexta parte se ve perfectamente por qué Freddy Kruger aparece en los sueños y tiene la capacidad de matar en los sueños. Aparecen unos demonios un poco tontos eso sí un poco mal hechos debería haber aparecido una especie de malaborgia o un demonio más elegante va a tener unos peces de gusanitos por ahí que dan gracia nos va a parecer un poco miedo y de ahí sacamos que ya tiene el poder Freddy Kruger de aparecer en los sueños y cargarse al que le dé la puta gana en los sueños. Pasemos ya a la de viernes de la de Jason Burgess contra Freddy Kruger en los primeros cuatro o cinco minutos Freddy Kruger te cuenta toda su puta vida cómo mataba niños hay una escena cojonuda al principio donde una niña pequeña se acojona y ya sabemos lo que le pasa a la niña pequeña. Bien. pasemos a la de viernes 13 viernes y viernes 13 ves ahí en el M Street orígenes bien pues estamos ahí porque Freddy Kruger es un perasta perasta que le gusta tocar a la niña y a los niños y como no le gusta a los padres en vez de hacerle ir a al policía y decirle a mi hija le soban el culete en esto pues no lo quema amigo y entonces el demonio el demonio lo coge y lo viola a él porque a ningún criminal le gustan los pederastas ¿a quién le gustan los pederastas? ¿a quién le gustan los pederastas? ¿qué entidad religiosa tiene pederastas? Vicente Negro Dios le ha dado poderes a a Freddy Kruger a este a Robin England no a este para que vaya matando niños porque no se me juro otra puta cosa no sé no sé chicos no sé joder es que no se me ocurre otra puta cosa la gente mala la gente despreciable que está en la cárcel va a un pederasta y dura tres días pero los que van con azacullos y con eso son pederastas y no nos toca ni ni Dios nunca mejor dicho o sea igual este Freddy este Freddy este Freddy pederasta lo matan los padres y dice Dios hoy hoy que me han tocado mi pederasta ahora se van a enterar y le da poderes para que se venga de este pederasta lo siento que no te gusta la gafa no sé ni cuánto vamos ya 14 minutos bueno yo me voy a enrollar un poco más porque esto me gusta pensadlo 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 vosotros pensadlo Jesús en su santo poder viene Freddy y dice bueno a mi pederasta a mi pederasta lo han matado voy a darte poderes eclesiales para que vayas en tus sueños y mates a estos que te han matado a ti y a mi pederasta no hoy mi pederasta hoy mi pederasta mi segunda opción mi segunda opción mi segunda opción es que el director de esta película tenía sueños húmedos con Robert England tenía que tenerlos y siempre ha deseado que le hiciera cositas por detrás a porque si no no sé machos penícula más mala al nivel de la máscara 2 compraos esto señores esto se me ha olvidado hablaos de la nueva la 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 séptima la nueva pesadilla de del 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 creador de FreeCurrer pero coño la encuentro tan estúpida la encuentro tan pa joder mientras todas las películas de FreeCurrer hasta la séptima hasta la séptima o hasta la sexta que digas son canónicas es decir tienen una historia y siguen una historia la nueva pesadilla de Wiscraven que me acabo de acordar es la payasada más grande que puedo hacer pero comparada con la con la de con la de esto con la de Origines patético señores patético ¿cómo coño vas a hacer una puta película de Orígenes si en cada puta película de FreeCurrer se ha desvelado su historia y no digamos en la muerte de FreeCurrer donde ya se contaba absolutamente todo ponerme en comentarios lo que opinéis muchas gracias por vuestro tiempo lo de siempre buenas noches mirata la bata por cierto mirata la bata mirata la bata he tenido que buenas noches comprados esto señores regalárselo a vuestros novios a vuestros amigos a vuestros amantes que después de la de la esta y con la jubilación del señor England he oído hablar de que que se va a hacer otra con un actor bastante bueno que no sé cómo se llama pero ojalá dejen en paz al señor Kruger que siga matando niños porque entre eso y la censura de Walking Dead nos vamos a ver todos de nuevo muchas gracias y que escase se me va a caer el cuerno y se me va a caer y y se me va a caer Gracias.